Crece el vandalismo y la inseguridad en Córdoba. En las últimas horas hubo ataques a colectivos y hasta el intento de robo a una camioneta en movimiento a plena luz del día. En instantes, todos los detalles en la presente edición de Dartevenodicias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y bienvenidos a la edición central de Dartevenodicias. A continuación conocemos cuáles fueron los principales temas de este miércoles. Den que en Córdoba ya son 5.473 los casos positivos. La zona sur de la ciudad sigue siendo la de más brotes activos. Ante la suba de la temperatura, piden a la población seguir cuidándose del mosquito. Robó una moto, chocó y murió. El ladrón tenía 17 años y se apoderó de una moto que estaba estacionada en el supermercado de barrio Ampliación Cabildo. Huyó a toda velocidad y chocó fuertemente contra un auto. Condenaron al exsecretario de Ambiente de Córdoba. Raúl Costa fue juzgado por habilitar emprendimientos inmobiliarios en zonas rojas del bosque nativo de la provincia. La condena es de 3 años de prisión. Desarmaron un casino ilegal y secuestraron 8 millones. En Berrotarán, 19 personas quedaron detenidas en un allanamiento por juegos de azar y apuestas. Además, encontraron armas, celulares y 9 vehículos. Derrumbe fatal en Floresta. Sucedió en una casa de dos plantas usurpada de ese barrio porteño. Como consecuencia, murieron dos personas de 2 y 19 años. Hay más de 20 heridos y 3 desaparecidos. En la vivienda habitaban 150 personas. Ganó Belgrano y avanzó de ronda. Sobre el final, el pirata venció 2 a 0 independiente y se metió en los 16 agos de la Copa Argentina, donde se medirá con Claypole, que eliminó a Niels. Mirtha Legrand se someterá a una operación. La chiqui será intervenida en una cirugía programada para colocarle un marcapaso. Desde su entorno, aseguran que la conductora de 96 años está en perfecto estado de salud. Ola de calor en España. Se registran temperaturas récord para esta altura del año, a mediados de primavera en ese país. 40 grados de máxima, una sequía imparable y graves consecuencias económicas. Lo decíamos al inicio de nuestro noticiero. El vandalismo y la inseguridad que no da tregua en la provincia de Córdoba. Y en este caso, en barrio Ciudad de Mis Sueños, al menos dos colectivos fueron atacados a piedrazos. Esto sucedió sobre la ex Ruta 9 Sur. Una unidad de la línea Malvinas Argentinas circulaba por esa barriada del sudeste de Córdoba cuando fue atacada a piedrazos. Y como consecuencia, terminó con una de las ventanillas totalmente destruidas. La semana pasada, un usuario denunció un episodio similar en la misma zona. La agresión ocurrió a plena luz del día y uno de los pasajeros grabó un video en el que se ve cómo quedó destrozado el vidrio del colectivo. Además, sostienen que ocurre lo mismo en camino a La Carbonada y en barrio Ejército Argentino. Y una de las imágenes del día es la que vamos a ver a continuación, donde un delincuente sube a la caja de una camioneta en pleno movimiento sobre la Ruta 19 con un solo objetivo, robarse los neumáticos que llevaba este vehículo. Y quienes circulan por la zona aseguran que en la salida de la Ruta 19, los delincuentes aprovechan para robar a los automovilistas que aminoran la marcha por las sobras en la zona. La calle Ricardo Balvin, que une el Bajo Poirredón y la avenida Circunvalación, se ha convertido en un blanco de la delincuencia. Darío Carrara, el dueño de la camioneta que fue asaltada, dijo que el ladrón intentó robar un neumático de los dos que tenía en la caja. Aceleró y frenó al menos unas 15 veces, pero el ladrón no quería soltar la rueda. Fueron dos minutos eternos hasta que el delincuente escapó corriendo hacia la villa cercana. Durante este miércoles, saxistas de Córdoba se reunieron en asamblea en la terminal para pedir por mayor seguridad. Y durante esta reunión determinaron un paro de 24 horas para el próximo martes 2 de mayo. Ante esta decisión, la asamblea terminó con incidentes entre los trabajadores que estaban de acuerdo con la medida de fuerza y con los que estaban en contra. Hubo corridas y golpes de puño en la zona del bulevar Perón. Los choferes piden mayor seguridad y reclaman contra el transporte ilegal. Y luego de acercarse a los 500 pesos, el dólar blue tuvo una baja durante este miércoles de 21 pesos y cerró su cotización a 474 pesos. En medio de un contexto económico bastante complicado para la Argentina, el ministro de Economía Sergio Massa firmó el acuerdo con China para pagar más importaciones en yuanes y sostuvo, mejora la perspectiva de las reservas del país. Vamos terminando el noticiero y también lo que estamos terminando es el mes de abril, que está finalizando con condiciones verdaderamente atípicas en materia del tiempo. Se esperan temperaturas superiores a los 30 grados. ¿Qué va a pasar de cara al jueves y al viernes en Córdoba capital? Bueno, lo descubrimos juntos, pero a preparar la ropa liviana. Nos despedimos. Es momento de ponerle punto final a esta presente edición de Darteve Noticias. Cuando regresamos, el próximo viernes al finalizar la jornada, pero pueden seguir informados a través de nuestro sitio web dartevenoticias.com.ar y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que descansen, que tengan una excelente jornada y los esperamos el viernes con Darteve Noticias Edición Central. Chao, muchas gracias.